Música Estos son los ingredientes que vamos a usar para la gelatina Ustedes pueden usar la fruta que quieran Yo le voy a poner pera Arándanos Mandarina Uvas Y durazno El durazno La mandarina Son en almíbar Estas son las que voy a estar usando En la parte de abajo Que va a quedar arriba Le voy a estar poniendo Duraznos Y fresas También vamos a necesitar Dos paquetes de gelatina Es gelatina cristalina Sabor piña Para hacer esta gelatina vamos a necesitar Tres tazas de agua Por cada gelatina Serían seis tazas de agua Por las dos En lo que preparamos la gelatina Vamos a engrasar el molde Y lo vamos a meter al congelador Aquí ya tenemos las seis tazas de agua caliente Le vamos a poner las gelatinas Y vamos a revolver bien Vamos a revolver bien Ya tenemos aquí el molde Que dejé en el congelador Como por ocho minutos Ahora le vamos a poner Un poquito de la gelatina Sí Solamente fue un poquito Como una cucharada Ahora la vamos a meter al refrigerador Por ocho minutos Ya pasaron los ocho minutos Ya saqué la gelatina Y le voy a poner las fresas Y los duraznos ¡Gracias! Ya que terminamos De poner las fresas Y los duraznos Vamos a poner un poquito Más de gelatina Y vamos a poner en el refrigerador Por otros ocho minutos Ya pasaron los ocho minutos Y le voy a poner más gelatina Lo estoy haciendo así Para que no flote la fruta La vamos a meter al refrigerador Por otros ocho minutos Voy a poner más gelatina Hasta que quede bien cubierta la fruta Vamos a meter al refrigerador Por otros ocho minutos Pasaron los ocho minutos Y ahora voy a poner una capa de fruta Voy a empezar por poner la pera Ya que tenemos la fruta Y ahora le vamos a poner más gelatina Cada que pongamos fruta Vamos a estar metiendo al refrigerador Vamos a meterla por ocho minutos Al refrigerador Vamos a poner otra capa de durazno ¡Gracias! 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 Vamos a poner más gelatina vamos a meter al refrigerador por otros 8 minutos, vamos a poner otra capa, ahora vamos a poner uvas y vamos a poner arándanos puse los arándanos y las uvas y ahora voy a terminar de poner la gelatina esta gelatina es de puras capas, tienen que tener mucha paciencia porque por cada capa tienen que estarla poniendo en el refrigerador por 8 minutos vamos a poner la gelatina vamos a poner la gelatina ahora si vamos a meter al refrigerador por 3 horas pasaron las 3 horas voy a desmoldar la gelatina vamos a poner la gelatina vamos a poner la gelatina vamos a poner la gelatina así es como quedó la gelatina vamos a poner 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 la gelatina Gracias por ver el video.